Bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de YouTube de Grupo Control. Hoy vamos a presentar la línea de UPS de la marca UNITEC, con la que podemos hacer el respaldo de nuestros equipos de grabación, controles de acceso, switches para el tema de conectividad a internet y cualquier otro dispositivo de seguridad electrónica. Teniendo en cuenta que esto es una UPS que hace respaldo de equipos por un tiempo determinado según la cantidad de equipos que conecten y la potencia suministrada según el tamaño de la UPS. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a trabajar con una UPS que tiene dos baterías de 12 voltios, de 8 amperios cada una. Las baterías, al momento de descargarse, las pueden reemplazar con las mismas baterías que se utilizan para los controles de acceso y para alarmas en general. Simplemente revisen que el amperaje sea el mismo para que garantice el respaldo durante el tiempo indicado. Como les indicaba ahora, los usos de esta UPS son más que todo para negocios, donde tengamos sistemas de CCTV, datáfonos y cajas registradoras. Empresas con instrumentos electrónicos, o sea, multímetros o elementos que no sean de alto consumo. Oficina de hogar, lo que sean los computadores del hogar. No microondas, no hornos, ningún otro elemento. La nevera tampoco. Recuerden que estos elementos descargarían de manera inmediata la UPS. Este equipo, con el que vamos a trabajar en este momento, posee 6 salidas de voltaje, de las cuales 4 son reguladas y o son normales. Se utilizan las reguladas, en las cuales se va a hacer el respaldo y las dos normales se deja como slot para conectar equipos como teniendo una regleta. Podemos ver entonces, la que vamos a trabajar hoy es la referencia de 1500 voltios, 900 vatios. Tenga muy presente que el voltaje de entrada es entre 100 y 120 voltios, con más o menos 25% de margen de error. La frecuencia se autoajusta en una red que en Colombia es de 60 Hz. El tiempo de transferencia es la capacidad que tiene para conmutar y una vez detecte que no tiene energía y antes de que los demás equipos se apaguen. Un tiempo inferior a 10 milisegundos vendría siendo .1 segundo. Y con esto podemos hacer entonces la conmutación hacia la UPS. Tener en cuenta este factor de potencia al momento de ofrecer una UPS, ya que esta UPS en particular tiene un 60% de eficiencia, lo que quiere decir que el valor real es el 60% del valor nominal. Las baterías, el voltaje vendría siendo fuerte de 24 voltios, como les digo, aquí tenemos dos de 12 voltios en esta configuración que les acabo de indicar. Aquí tenemos las condiciones de funcionamiento, se recomienda con esta temperatura. En algunas referencias de mayor amperaje, que tengan mayor potencia, traen un software para poderlas monitorear de manera remota. Vamos a ver entonces cómo funciona este software en este video. Sistemas operativos con que son compatibles y las dimensiones del equipo. La siguiente tabla muestra la línea de UPS que manejamos actualmente en Grupo Control. Comenzando con las de la izquierda, las más básicas, estas no se pueden monitorear con software, estas son solo de conexión. Y comenzando la más básica de los 400 voltios amperios. A la derecha, la que vamos a trabajar el día de hoy para la demostración es esta de 1.5 kVA, de las cuales van hasta los 2000 voltios amperios o 2 kVA. Tengan presente que según el factor de potencia, el valor nominal era 1500 voltios amperios y como es un 60% de eficiencia, es el valor real con el que vamos a trabajar en este caso, 900 vatios. Además, podemos ver en esta tabla que según el tipo de UPS que conectemos, nos indica cuántos dispositivos nos soporta según la función de nuestro proyecto. Tener muy presente esto a la hora de cotizar una de estas UPS, no conectarle equipos de más porque dañaría la vida útil de la batería. De igual manera, estos equipos están diseñados para sostener el voltaje aproximadamente 10 minutos. Vamos a ver ahora la UPS de manera física, vamos a mostrar los componentes y vamos a ver el software que viene con el equipo. Como pueden ver, vamos a trabajar con esta UPS, la que les indicaba ahora, factor de potencia del 60%. 6 tomas reguladas, 4 de backup, o sea que son tomas que son los que van a permitir hacer la conexión a los puntos regulados, cosa que al momento que se interrumpa la energía, en esos 4 puertos es donde va a mantener el voltaje durante 10 minutos aproximadamente y los otros dos puertos son sencillos. El equipo, aquí está entonces, una de las especificaciones, proteger el equipo contra fallas en el sistema de energía. Vamos a destapar el equipo y ver los componentes internos. Lo que ven acá entonces es nuestra UPS, tenemos el cable serial, no es un cable de red, pendientes, no es un cable de red, simplemente conexión plug and play en el computador, el CD de la controladora y en el software para poder hacer la gestión remota del equipo en cuanto al monitoreo y el manual de funcionamiento. Lo que ven en pantalla entonces es nuestra UPS ya conectada, tenemos los 4 tomas regulados en caso de interrupción de la energía, en estos es en los que se sostendrá el voltaje durante aproximadamente 10 minutos y estos 2 tomas blancos son sencillos. El equipo ya se encuentra conectado y le tenemos también el cable serial al computador. Lo que vamos a hacer es ejecutar el software del controlador, es este de UPS Smart. Quiero que vean lo siguiente en el software. Él ya se encuentra conectado, cuando ustedes lo tienen por primera vez, lo quieren ver en funcionamiento, le dan en preferencias, escogen la opción donde dice Mega USB y el puerto COM en el cual conectaron el cable USB. El equipo lo debe reconocer, no deben conectar nada más y simplemente el equipo nos está mostrando los siguientes parámetros. Nos está dando el voltaje de entrada, según nuestra red, en este momento está en aproximadamente 118 voltios, con una frecuencia que puede variar, como les decía en el datasheet, entre 50 y 60 Hz. Obviamente para Colombia las redes en 60 Hz, por eso está un valor más cercano a este. En este momento, esta gráfica nos indica que tanto la UPS está funcionando por la parte bypass, o sea, por esta parte de los dos tomas sencillos, nos está entregando voltaje de 110 y conectamos algo ahí directamente. Y de igual manera está cargando la batería de nuestra UPS. Entonces, acá podemos ver en tiempo real cómo está el nivel de carga de nuestro equipo. Al momento de hacer una interrupción de la energía, si tuviéramos algún elemento acá conectado, el inversor se va a encargar de tomar el voltaje en DC para volverlo a hacer nuevamente para los 110, que se van a respaldar durante 10 minutos aproximadamente. Aquí podemos ver entonces algunas gráficas que nos muestran el funcionamiento del equipo. La red, obviamente, si está por encima de 60 se pone en rojo, pero es solamente valores pico nominales. Aquí lo va monitoreando en tiempo real. Aquí podemos ver también si tenemos alguna carga que esté demandando la UPS en este momento. Y como pueden ver, no tengo nada. La capacidad de la carga de la batería es la misma. Como pueden ver, aquí también tenemos la temperatura en la cual está funcionando nuestro equipo, indicando que se encuentra en un valor estable. Los demás parámetros realmente son para el tema de configuración del equipo en cuanto a la visualización de los últimos logs de eventos que hemos hecho en el momento que comenzamos la configuración con las pruebas. En esta opción de control podemos hacer las siguientes pruebas o le podemos indicar también al equipo durante cada tiempo que él mismo haga un test automático. Y en caso de tener ese inconveniente, nos mostraría aquí con una luz roja, nos mostraría el inconveniente. Esto es una manera muy fácil de poder monitorear el estado de funcionamiento de nuestra UPS para poder hacer un diagnóstico temprano, cambiar la batería o cambiar la UPS en caso de daño. Gracias. 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 Gracias.